Hola mis amigas, bienvenidos a su canal Ricos Postres y Más y si como pueden ver este canal es de postres y comida pero también de vez en cuando les traigo tutoriales de manualidades y también de cosas así como costura no soy una experta en la costura, me gusta esto que hago de costura pero estas cositas pequeñas que les voy a traer con mucho cariño para ustedes son cosas que me gustan a mi y que creo que también a ustedes les van a gustar como por ejemplo esta, esta pañoleta creo que se dice pañoleta, no estoy segura en inglés se llama infinity scarf miren, es esta clase de pañoletas las puedes hacer en menos de 5 minutos así de fácil están amigas entonces el día de hoy les voy a hacer un tutorial y espero que les guste aquí están unos ejemplos amigas de lo que podemos hacer se miran muy bonitos, de cualquier tela lo pueden hacer aquí tenemos otra tela como esta también me venden unos brochecitos muy bonitos que se le puede poner aquí en la parte y luce muy bonita la pañoleta también la podemos doblar así y miren se mira muy bonita así con un saquito muy bonito y se mira muy elegante las puedes hacer de cualquier tamaño y cualquier tela aquí les estoy enseñando unos ejemplos como esta la hice muy delgadita este es el tamaño esta la hice un poquito más ancha si se fijan en la medida es más ancha que esta y esta de aquí es todavía mucho más ancha y también se miran muy bonitas ya depende del gusto de cada quien pero así es como se ve para que luce bonita y el día de hoy vamos a aprender a hacer esta que también está muy ancha pero también fíjense depende de la tela que ustedes escogen es como va a caer su pañoleta depende de la tela y depende de lo ancho es como se va a mirar su pañoleta esta también miren la podemos poner así y podemos ponerle un broche bonito y se mira bonito o ponérsela de diferentes maneras que ustedes gusten y también amigas miren para sus niñas miren que bonita es su personaje favorito de sus hijas o sobrinas, nietas pueden hacerlas también pequeñas muy muy fácil de hacer muy barata aquí donde vivo las da muy caras a veces las he visto hasta 30, 40 dólares y se me hacen muy muy caro entonces yo aprendí a hacerlas pueden hacer de una yarda y media esta es una yarda y media las pueden hacer así de grandes esta es de una yarda y media esta de aquí es de una yarda esta también es de una yarda y esta es todavía más pequeña de lo ancho todas se hacen igual bueno amigas entonces si quieres aprender como se hacen estas pañoletas entonces quédate conmigo y comenzamos con nuestro paso a paso bueno mis amigas para hacer una pañoleta de esta clase vamos a necesitar regla para medir tijeras para cortar o esta clase de cortador también estas son muy buenas para las personas que tienen artritis en las manos esto ayuda mucho de esta clase de ganchos y si no tienen esta clase de ganchitos pueden usar alfileres y vamos a necesitar tela bueno mis amigas primero vamos a mirar que clase de tela vamos a usar y como la queremos de que tamaño lo vamos a querer yo tengo una yarda y media y el tamaño de aquí a aquí de pulgadas es de 16 esta es igual exactamente lo mismo la misma medida nada más que esta es una yarda nada más y de aquí de la medida de aquí a aquí es exactamente lo mismo ok pero claro que esta cae diferente y se mira diferente por la clase de material aquí lo que vamos a hacer es vamos a juntar la parte bonita de la tela que viene siendo esta parte la vamos a juntar bonita con bonita ok se fijan como esta eso es lo que queremos entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a empezar a coser toda esta parte de la orilla vamos a coser toda esta parte hasta acá hasta acá de punta a punta miren amigas por el propósito del video voy a dejar el hilo blanco para las personas que no tienen experiencia en costura te vayan mirando lo que estamos haciendo entonces vamos a empezar a coser aquí como pueden ver no estoy usando alfileres pero si tu eres principiante te recomiendo que uses alfileres para que no batalles ok entonces esto fue lo que hicimos miren amigas cosimos toda la parte de la orilla ahora la vamos a voltear hacia el lado derecho bueno amigas aquí ya tenemos cosido nuestra tela lo que vamos a hacer es queremos que la linea que acabamos de coser quede en el puro medio así como pueden ver tiene que quedar en el puro medio de los dos lados entonces vamos a agarrar esta orilla y la vamos a juntar con esta orilla nada mas que lo que vamos a hacer aquí es vamos a juntar la parte donde cosimos vamos del puro medio con la otra parte las vamos a juntar así lo que vamos a hacer es vamos a ir poniendo alfileres aquí a todo alrededor vamos a juntar las orillas las vamos a ir juntando así y les vamos a poner el alfiler así de esta forma y le vamos a ir dando la vuelta a la vuelta a la tela así todo alrededor va a llegar una parte donde se va como a torcer la tela se va a mirar muy rara muy fea y no se preocupen así es como se debe de ver entonces nos vamos a ir todo alrededor así en esta forma ahorita les voy a enseñar esa parte donde les digo que se va a mirar rara seguimos dando la vuelta fíjense es lo que estamos haciendo empezamos desde aquí de las partes donde están cosidas de los dos lados los juntamos y lo vamos a ir le vamos a ir poniendo todo todo así alrededor porque esto todo esto de aquí lo vamos a coser todo así alrededor miren aquí ya se esta sintiendo miren no se si alcanzan a mirar que fea se esta mirando de acá miren como se esta mirando ok así es como se tiene que mirar y van a hacerlo todo hasta que puedan hasta ya cuando ya digan no porque ya no puedo ahí van a parar miren como se ve media rara no pero así es como se tiene que ver entonces vamos a empezar a coser de la parte donde empezamos ok entonces vamos a la maquina ahorita voy a coserlo pero no voy a usar alfileres porque no necesito usarlos yo pero como les digo si tienen si no tienen experiencia entonces si se los recomiendo que los usen espero amigas que puedan mirar este la parte de cerquita ahorita que voy a coser entonces empezamos en esta parte hay que tomarnos nuestro tiempo para coser toda esta parte de la orilla asegurándonos también que cuando estamos cosiendo la parte de abajo no agarre siempre hay que fijarnos en esa parte porque es fácil equivocarnos y agarrar sin querer la parte de abajo de la tela aquí aquí voy agarrando más de la tela de esta parte y de esta parte y sigo cosiendo y miren amigas se alcanzan a mirar aquí aquí ya se está torciendo la tela miren en esta parte ya se está haciendo aquí un show miren todo torcido y esto es lo que queremos que pase vamos a seguir cosiendo hasta que ya no alcancemos porque aquí hay más miren para agarrar todo este pedazo que ven aquí todavía lo tengo que juntar con este pedazo de acá atrás entonces vamos a seguir dándole la vuelta como podamos asegurándonos no agarrar tela de abajo les pido mil mil disculpas amigas que estoy este grabando así en esta forma pero yo soy zurda entonces este tengo que estar metiendo la mano para seguir cosiendo pero tampoco no las quiero confundir con lo que estoy haciendo pero ahorita voy a sacar este la tela para que tengan una idea si se están confundiendo ya está toda torcida miren miren cómo está de aquí entonces ya lo voy a parar yo entonces ya que tenemos cosida toda la orilla de los dos lados vamos a meter este pedazo lo vamos a meter aquí así que quede todo adentro miren entonces lo que hacemos ya por último es coser esta parte que quedó abierta la vamos a coser la pueden coser aquí en la máquina o la pueden coser a mano acomodamos la tela que se mire más o menos igual que la otra orilla así miren vamos a meter un pedacito de la pura orillita hacia la parte de adentro y lo que vamos a hacer es que vamos a coserla lo que lo que pueden hacer es coserla con una aguja y claro van a usar el color de la tela nada más que yo estoy usando blanco nomás para que ustedes se den cuenta lo que estoy haciendo ahorita lo que voy a hacer es pasarle la máquina rápido para que se den cuenta cómo queda pero si tú quieres que se mire mucho más bonito aquí esta parte entonces como te digo te recomiendo que le pases la aguja con hilo y cierres para que quede más profesional más bonito y lo único que voy a hacer es coserla nomás en la pura orillita y ahora sí amigos ya está lista ya está cerrada pues bueno mis amigas aquí ya tenemos nuestro producto terminado como pueden ver miren qué bonita es muy muy fácil de hacer muy rápido en menos de 5 minutos puedes hacer tu pañoleta entonces me despido de todos ustedes bendiciones y nos vemos hasta la próxima adiós